¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Exacto, ya lo sabemos también, aparte. Y bueno, vamos a empezar. De ahí vamos, por el número 10, vamos a empezar por Tokujiro, el glutón, y Yuzo, el borracho. Ahora sí practiqué el japonés, hermano. Pareciera que son hermanos los cabrones, pareciera tú y yo. Sí, hasta me avergüenzan. Y bueno, son, ya saben, son los gorditos estos bonachones bonitos con la gran navaja. Tienen movimientos relativamente lentos, pero lo bueno de ellos es que puedes utilizar tu manita de fuego o tus cohetes y son de las mejores cosas con las cuales puedes aturdir o hacer daño. De hecho, si también utilizas tu neblina de cuervos, es bastante útil ya que te ayuda a esquivar movimientos lentos, pero nunca fui bueno utilizando esa prótesis y creo que tú ni siquiera la encontraste, hermano. Bueno, no he terminado el recorrido, a lo mejor la he encontrado o ya la tengo y nunca la he... Se encuentra casi al principio de juego, hermano. Entonces a lo mejor también no la he agarrado o no la he aplicado, entonces. Te faltó explorar, hermano. Y bueno, para serte sincero, me costó más trabajo el del estado de Hirata porque todo está rodeado de enemigos, de minios. Y es un enfrentamiento muy temprano, antes de enfrentarte a Lady Butterfly. Sí, así es, así es. Y el otro pues nada más está rodeado de changos, pero están... Nos los ponemos dentro del mismo lugar por obvias razones. Y con número 9, hermano, vamos a pasar a los Lone Shadows, que me da mucha flojera decir todo. Exacto. El Lone Shadows y todas sus presentaciones. Que es básicamente... Bueno, sí, es lo mismo básicamente. Es lo mismo, solo que uno te aplican veneno de vez en cuando, pero de ahí en fuera, el primero te lo encuentras cuando te estás dirigiendo ya las profundidades del estado... En una cuelita. De Ashina, ajá, de Ashina. Pero, este, de hecho en el resto, conforme vas avanzando, te vas a encontrar diferentes, vas a notar que tienen solo ligeramente movimientos distintos, pero en sí es casi lo mismo. La única diferencia es que a lo mejor uno está acompañado por un enemigo extra o aplican veneno. Hay uno en particular que es un poquito más difícil que el resto, pero vamos a llegar un poquito más... Un poquito más adelante. Sí, un poquito más adelante. Y de ahí vamos a pasar en el número ocho, que es, ay, santo Dios, Shinkekiichi de la Guardia Roja. Es el otro gordito bonito bonachón con la navaja largota. Precioso el muchacho. Sí, está bien chulo. Pero a diferencia de este, uno está rodeado de enemigos mucho más difíciles que los anteriores, porque uno nada más estaba... Los anteriores, ya saben, de changuitos y de minions mínimos. Este son guardias mucho más complicados, con dos navajotas, unos tipos que te hacen alarmas. Más aparte, no le puedes golpear en la pancita. Tienes que darte la vuelta y darle de nalgadas al cabrón. Ah, goloso el muchacho. Sí, como tú comprenderás. Ah, yo obviamente sí soy bien pincho goloso. ¿Y cómo lo vences? Ajá, ¿y cómo lo vences? Lo vences de la misma forma que vences a todos los restos de los mini jefes que están rodeados de minions. Matas a todos los que están alrededor y luego matas al grandote. Sí, ya saben, por la espalda dándole de sus nalgadas. Pero utiliza, claro, por supuesto, como de estos no fallan, puedes utilizar el escudo fénix debido a que te protege de ataques de fuego y puedes utilizar los cohetes que lo van a aturdir. Y de ahí, hermano, vamos a pasar a estas que... Fíjate que las primeras que enfrenté a estas dije, hijas de la verga, están bien difíciles. Sí, yo también. Y te bajan un chingo además. Sí, sobre todo cuando te agarran. Exacto, cuando te agarran, te bajan un chingo esas cosas. Sí, sobre todo porque está el respeto de enemigos. Pues particularmente la que está hablando... Bueno, vamos a hablar de lo que son las ojos de serpiente, Shirahagi y Shirafuji. Mira, estuve practicando el japonés. Particularmente la del pantano es más difícil porque tienes un área todavía más pequeña y hay cabrones que te lanzan como cañones desde lo lejos. Sí. Esa versión es la más difícil. La otra es como que una introducción, pero en sí, genuinamente. Tienen movimientos lentos y una agarradera que me costó un poquito de trabajo aprender un poco después de cómo de esquivar. Yo fíjate que siento que las dos estén casi al mismo nivel porque también la otra, la que está en las montañas, también te disparan desde lejos. Obviamente la forma en la que lo más es eliminando primero a todos sus minions, pero en sí, en sí el personaje como tal es difícil. Sí, es genuinamente difícil, sobre todo porque tiene una puntería a la desgraciada. Sí, me encantaría explorar un poco más de su historia, pero estamos nada más hablando de la dificultad. Vamos a pasar al número 6 del que estábamos hablando, ahora sí, The Lone Shadow más saga The Spear Barrier. No sé cómo traducir. Que le decimos el lobito básicamente, el de los lobos. ¿Por qué este es más difícil? Número 1, el escenario. Fíjate que ya me había enfrentado a este enemigo en más de una ocasión, pero debido a uno, el escenario es un poquito cerrado y número 2, está repleto de fuego. Y cuando ya has avanzado bastante en el juego, recibes daño de fuego a lo absurdo. Se te baja de inmediato. De hecho, me morí como 4 veces con este cabrón debido al escenario. Número 2, si no lo logras aturdir a tiempo, va a llamar a dos lobos. Y los lobos no son particularmente difíciles debido a que los puedes matar simplemente con... De un solo golpe. O de un shuriken, que es mucho más sencillo. Ajá, también. Resaltas y puedes lanzarles un shuriken a los lobos. El problema es que se te pueden acumular los 3 y si no los mataste a tiempo, ahí es cuando las cosas se les salen un poquito de tu control. Porque tratas de escapar, te puedes quemar. Y luego, no solamente eso, hay enemigos en el fondo, en un pasillo, que te empiezan a disparar si tratas de escapar. Sí. Entonces, es como que está todo claustrofóbico con este. Y es lo difícil en sí de este tipo. Este, tratar de lidiar con tantos enemigos al mismo tiempo que te pueden llegar más aparte del escenario. De fuera, son exactamente los mismos movimientos, solo que con un mayor grado de dificultad debido a todos los elementos que lo rodean. Y bueno, hermano, vamos a pasar al número 5. Ese tú y yo lo vamos a sentir, porque, como nos costó, estamos hablando del ogro encadenado. Sí, el primer ogro que básicamente te enfrentas así a lo pinche bestia, grandote gordote y te ote además. Y a mí, como te digo, siempre me sorprende a veces From Software los huevotes que tiene para colocar jefes o minijefes o retos así tan a principio de juego. Estábamos hablando en la lista anterior de lo bien que estaban diseñados los otros dos minijefes que te enseñaban bien las mecánicas. Ahora sí que te la dejaban ir despacito con vaselina, bonito. Entonces decías, ay, gracias. Te golpea el tipo, te baja un 30%. Sí, es exacto. En la agarradera te la puedes esquivar, puedes saltar, o sea, todo eso. En efecto, en efecto. Y luego, ¿sabes qué? Te dice, ¿sabes qué? Olvida todo eso, estamos de vuelta en Bloodborne. Y te agarras. Y te jodas y me vale madre. Y te baja un buen. Y sobre todo si no sabes cómo matarlo a lo sigiloso, tienes que bajarle dos veces a la barra. Mira, no solamente eso. Si te logra agarrar y te logra aventar precipicio, es muerte segura. Porque tienes que estar en el piso para poder renacer. Entonces, cuando te digo, me sorprende los huevos que tiene Tron Software para colocarte a este jefe tan solo a la primera hora de juego. Y no puedes avanzar, que es lo peor. Sí, no, exacto, es lo peor. Entonces, yo lo que hice fácil fue viajar entre mundos. Entre el recuerdo y ese para poder subir poco a poco de nivel. Sí, es lo ideal. Yo también hice lo mismo, porque el ogro sí me costó trabajo. De hecho, no lo vencí. No lo vencí, me fui al estado Hirata, aumenté niveles y luego regresé y maté al ogro. Sí, igual. Y ver, hermano, vamos a pasar al número 4, que es el Schismen, Guerrero Schismen, no sé cómo traducirlo, para ser sincero, a la aparición que te lanza bolitas de fuego. La verdad, este jefe se vuelve muy trivial. Si logras tener tú tu confete divino y tienes tus vasitos de calabaza que te evitan terror y aparte el escudo fénix, más bien el escudo que te ayuda a resistir ataques de apariciones. Si no tienes ninguno de los tres, matar a apariciones es imposible. Es genuinamente imposible. Sobre todo si en el confete divino, porque yo al menos lo logré matar sin todo lo demás, excepto, obviamente, sin el confete divino. El confete divino es básicamente esencial. Si no lo tienes, es muy difícil matar esa cosa. Genuinamente difícil. No solo difícil, imposible, porque no le haces daño en lo absoluto. No le provocas nada de daño. En cuanto te acercas a él, es muy sencillo. Es muy, muy, muy sencillo. Lo difícil es acercarte a él debido a que si no tienes tú nada para curarte el terror, inevitablemente te va a matar, porque el terror es de las mecánicas más estúpidas que existen en este juego y se te llena muy, muy rápido. Sobre todo si te ataca una bomba gigante, te llena como 90% de terror. Te ataca una bolita extra o bloqueas un solo ataque, te mueres de inmediato. Entonces, una vez que te acercas a él, completamente sencillo y trivial. Pero si no tienes ninguno de los recursos, se vuelve un jefe muy, muy complicado. Incluso hasta, podríamos decir, imposible, puesto que no se puede vencer si no tienes el confete divino. Exacto. Y de ahí vamos a pasar a Orin del agua. Hasta difícil. Más apariciones, hermano. Sí. Más, más, más apariciones. Si no tienes suficiente condición física para resistir o suficiente postura para recibir tantos ataques, hace mucho, mucho daño. Sobre todo porque se vuelve como invisible y no le puedes hacer daño. Sí, además es bastante agresiva, en verdad. Y es bastante, bueno, y lo que tú estás comentando, si no sabes cómo hacer tus reflejos, es bastante complicado poder, este, poder acabar. De hecho, a mí me tocó bastantes intentos lograr la matar. Ha sido uno de los minijedos más difíciles que me han tocado matar. Te ha tocado, sí. Fíjate, cómo se vence a esta, sonará extraño, pero no corras, no esquives, nada más, quédate en el mismo lugar, va a haber ataques en específico que va a ser que puedas, que con práctica vas a poder reflejar a la perfección y sobre todo una de las cuales vas a poder saltar encima de ella. Es en serio, no tienes que esquivar nada, nada más tienes que quedar parado en un solo lugar y ella misma se va a matar sola. Pero es algo que tú tienes que descubrir, pero para que la tengas que descubrir, te tiene que matar varias veces. Sí, varias veces. Puedes meter a ver un poquito en pánico. Y de ahí vamos a pasar al número dos, hijo de la ve, este es un auténtico hijo. Yo cuando, fue la primera aparición en la cual vi y dije, no, de aquí me voy, no me lo quiero enfrentar y con sobrada razón, estamos hablando del decapitado, no sé qué pensó From Software, te colocaron enemigo que causa terror, causa daño, que te puede matar de un solo ataque si te arranca casi el corazoncito a la espina dorsal y sobre todo no puedes esquivar. Y además resiste, desgraciado. No puedes esquivar, no puedes correr y saltar es casi inevitable, es casi inútil. es muy inseguro hacerlo. Y ya es cuando te digo, tienes que tenerlo todo, tienes que tener tus semillas de calabaza de que te recuperan terror, tienes que tener confeti divino, te ayuda también bastante tu escudo de apariciones, o sea, y hasta eso, ya él solo me enfrento cuando ya estoy muy adelante en el juego y también sobre todo la versión en el agua también son bastante complicados. bastante complicados. Lo bueno es que te dan azúcares muy útiles, pero son una muy buena recompensa y un muy buen riesgo. Un mini jefe que es mucho más difícil que incluso jefes principales en el juego, a mí me sorprende lo difícil que hayan hecho un mini jefe así de difícil. Y luego hermano, el número uno es el indiscutible por la comunidad. A mí particularmente no me costó trabajo. A mí tampoco me costó mucho trabajo. Pero este, puedo entender por qué, porque este cabrón pega, pero pega muy duro. Parecerán ataques muy lentos, pero tienes que saber esquivar bastante bien y sobre todo si no sabes utilizar bien el Mikiri Counter contra este desgraciado, te baja como un 80% de la vida. Y sobre todo también si no liberaste el área, también te vas a enfrentar. Obviamente, sí. Como en casi la mayoría de tus jefes, si no liberas primero el área, básicamente estás muerto. Tienes que avanzar a todo el área o te puedes escobullar por atrás, pero de preferencia libera el área, porque si no, básicamente estás muerto ahí. Sí, sí, sí. Tiene ataques tan deep, que es que hasta se siente el peso como si te pegara con una congelada. Y sobre todo en el enfrentamiento más difícil de este que viene más adelante prácticamente al final del juego donde te enfrentas a él y otro pequeño mini jefe donde es una versión de este cabrón en esteroides más aparte un mini jefe extra que la forma en la cual tienes que vencer es que tienes que manipular al otro mentalmente y sobre todo hay fuego alrededor entonces elementos en tu contra. Por si querían algo más bien, por si sentían que estaba muy sencillo, chíngense todavía y les ponemos algo más difícil. ¿Sabes lo que me agrada? Este enfrentamiento está justamente antes de enfrentarte a Aishin, el jefe final de seguido. Entonces, el mini jefe más difícil seguido por el... ¡Uy! Spoilers! No, no, no. Por uno de los jefes. Por un jefe. Por un jefe. Por un jefe. Por el jefe final. Sí, exacto. Eso lo reservaremos para la lista de los jefes más difíciles. Exacto. Y bueno, chamacos, acabamos las listas de mini jefes más difíciles de Sekiro, más bien de todos los mini jefes y ya saben, chamacos, espero les haya gustado si disfrutaron tanto Sekiro como yo, no tanto como mi hermano pero disfrutaron tanto Sekiro como yo pues ya saben, cuéntenos ahí ustedes cuál les costó más trabajo y ya nada más falta la lista de jefes finales que son los chonchos hermano que te falta. Los más grandes, exacto, los más brazotos los más, eso sí. Te falta pasarlos hermano porque neta, no te faltan tres nada más. No, te faltan como cinco y de esos cinco, cuatro son muy difíciles. Excelente. Muy difíciles. Bueno, chamacos, ya saben, nos estamos viendo, ya saben qué tienen que hacer, síganos en Twitch, en Twitter, suscríbanse a YouTube, cosas que teníamos que decir al final que son obligatorias que no sirven para nada pero tenemos que decirlas. Entonces, chamacos, nos estamos viendo, les mandamos besotes. Muchos besos y abrazos. Bye. Bye.